Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sabes que esto se llama Anécdotas de Rock. Como te decimos siempre, es un espacio dedicado precisamente a eso, a las anécdotas de los grupos de rock, a sus historias, a sus curiosidades o a los cantantes solistas también, por supuesto, sí corresponde. Como te decimos siempre, mi nombre es Rubak y ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poquito menos y vamos ya a lo que es la anécdota, la primera anécdota de nuestro programa de hoy. Hay una teoría que indica que el nombre de la banda B-52 o B-52, si te lo decimos en nuestro idioma castellano, aquella integrada por las cantantes Kate Pearson, Cindy Wilson, más Fred Schneider, Kate Strickland y el desaparecido Ricky Wilson, hermano de Cindy, se originaba de un peinado muy particular y popular entre las mujeres desde comienzos de la década de 60, sobre todo en la zona sur de Estados Unidos. El peinado se llamaba Beehive, que en inglés significa precisamente colmena. Un tipo de peinado alto y muy armado, que daba precisamente esa apariencia de una colmena. Aunque ese peinado también se lo llamaba B-52, debido a que hay quienes le veían similitud con el morro de un tipo de aviones de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se denominaban precisamente B-52. Y sucede que en los primeros años del grupo, ambas cantantes se acostumbraban a usar ese tipo de peinado durante sus presentaciones. Pero también se da que los propios integrantes del grupo niegan esta teoría tan difundida. Inclusive otros nombres que la banda consideró fueron Tynatrons y también Fellini Shieldern. Kate Pearson, una de las cantantes, dijo en una entrevista que fue Kate Strickland a quien se le ocurrió el nombre de la banda. Ella explicó. Kate tuvo un sueño. Como la visión de una pequeña banda de salón y todos tocaban órganos y tenían peinados abultados. Y alguien le dijo al oído. Mirá, son los B-52. Eso posteriormente se lo transmitió al resto de los integrantes de la banda y todos estuvieron de acuerdo en que era el nombre adecuado. Es muy extraño que una canción muy famosa de un determinado grupo sea a la vez la más odiada por los fans de ese mismo grupo, e inclusive por alguno de sus integrantes. Rem es una banda norteamericana formada en la ciudad de Athens, Georgia, en 1980 por el cantante Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills y el baterista Bill Berry. En marzo del año 1991, Rem lanzó su séptimo álbum de estudio llamado Out of Time y fue el que marcó el salto a la fama internacional del grupo luego de varios años de ser considerados los chicos favoritos del llamado rock alternativo. El segundo sencillo de ese álbum fue una canción llamada Shiny Happy People, una canción según algunos extremadamente alegre y sencilla. Inclusive se dijo de la misma que tiene un entusiasmo casi infantil, pero igualmente resultó ser exitosa. Sabes que el título se basa en un cartel de propaganda política china utilizado después del amasaje de Tiananmen en 1989. El lema Gente feliz y brillante tomadas de la mano se usa en forma irónica durante la canción. Dos años antes había ocurrido la protesta de la plaza Tiananmen cuando el gobierno chino reprimió a manifestantes estudiantiles y mató a centenares de ellos. Pero volviendo a la canción, siempre se marca el contraste entre esta y el otro éxito del mismo álbum, llamado Losing My Religion, una canción poco convencional y que toca temas complejos en contraposición a la simplicidad de Shiny Happy People. Tan alegre y sencilla esta canción que directamente ha sido considerada por muchos fans como una canción tonta por su empalagoso estrevillo, precisamente gente feliz y radiante tomándose de las manos, gente feliz y radiante riendo. Sucede ser que los fans del grupo precisamente lo consideraban a Rem como un muy emparentado con el espíritu original de rock and roll. La protesta, el inconformismo, la denuncia, la fuerza, y que de pronto se apareciera con una canción que hablaba alegremente de gente feliz que se tomaba de las manos, eso no lo pudieron tolerar. Inclusive se dice que dentro de algunos de los propios integrantes de la banda es una canción poco querida. De hecho, en una entrevista del año 1985, Michael Stipe aseguró, odio esa canción. Pero en otras ocasiones, Stipe ha defendido la canción por representar otro aspecto de la banda y de él mismo como compositor, en contraposición a lo que muchos señalan de Rem como un grupo serio y al propio Stipe como un poeta oscuro. Aunque incurriendo el propio Stipe más tarde en extremas contradicciones, dijo Deberían juzgarme en la haya por todas las excusas que he inventado para justificar esta canción. ¿Quién lo entiende? Como cosa curiosa, aparece como cantante invitada, tanto en la canción como en el video, Kate Pearson, una de las vocalistas de B-52. Recordemos que ambos grupos son originarios de la ciudad de Athens, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Y ahí se conocen todos. Sabes, sabes, sabes que esto se llama anécdotas de rock. Como te decimos siempre, mi nombre es Rubak y sabes que nos vamos a encontrar en el siguiente programa. Larga vida y prosperidad.